Y el sol sobre la flor La flor que no se muestra y está ahí En un continuo espacio A través del telescopio Sabemos que podemos estar ahí Como la flor que no se muestra Y avanza y perdura Es un recuerdo Cinemática figura en tu cabeza Dentro, tan dentro Donde la luna no baña Las costas Y el cielo despejado Y tú estás ahí Estás ahí tan dentro Donde la luna no baña Las costas